...rumoran lo que se sabía que iba a pasar, y les llegó la hora, porque tú me gustas. No imaginas cuánto... ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Tengo una pauta bastante interesante, así que siéntense, tomen asiento, porque empezamos con los espectáculos. Bueno, en la primera nota vamos a ver el viaje de Melissa Club junto a su novio Jesús Barco, porque ellos están disfrutando unas vacaciones de ensueño en Colombia. Él tiene su viaje a Europa, espero que lo pueda hacer pronto, porque estaba bastante emocionada. Y ahora cambiamos de tema, porque algunos de ustedes han visto casi los juegos de su guerra, y efectivamente estaba Mario Iribarra en Confideíto, de De Vuelta al Barrio, y ocurrió algo ahí, un malentendido, que las redes se explotaron. Entonces vamos a ver la nota y después vamos a... Y ahora nos vamos con Cassandra Sánchez de La Madrid y David Sorosco. Le dedica un lindo mensaje en redes sociales y además les cuento que tienen que estar atentos hoy día, porque iré al Baby Shower, que va a ser así a toda hora. Vamos a verlo.